Ay no mames, Frank, todo va a estar bien Frank Ay no mames, porque nos quedamos wey Todo va a estar bien, todo va a estar bien Ya viste los radios azules que se ven en el cielo? Ay wey Miren los radios azules wey, se ven como tornasol Justo es lo que dice cuando tiembla No se que energía libera wey Wey estoy muy nervioso No mames Según esto hay intensidad, ve bien wey Hoy no puedo ni agarrar el celular No ves el fondo wey, el color tornasol de todo el cielo Puta madre wey, acabo verdad? Y yo cofé Voy a poner muy nascido No? No voy a ver No? No! 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 Gracias.